Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de... La selección de Panamá logró finalizar la eliminatoria con dignidad, luego de vencer 1-0 a su similar de Canadá en el estadio Rommel Fernández, logrando limpiarse la cara luego de haber sufrido una humillante derrota ante Estados Unidos y el empate ante Honduras, que al final le valieron para quedarse sin su boleto de la Copa del Mundo de Qatar. Los canaleros afrontaron el duelo sabiendo que ya no tenían nada que perder, nada más para finalizar su participación con la frente en alto, ante su gente y contra el mejor equipo de la CONCACAF, por lo que su única motivación era ganar para terminar en el quinto puesto de la clasificación y así comenzar en lo que se viene a futuro. En la primera parte del encuentro, el duelo estuvo bastante tranquilo, tomando en cuenta que la visita lo único que se jugaba era ganar para estar en el Bombo 3 de la Copa del Mundo, por lo que presentó algunas variantes en su once, siendo los canaleros quienes mostraron mayores intenciones de llegar al marco contrario y así intentar abrir el marcador. Recién iniciada la segunda parte, los panameños se pusieron adelante en el marcador. Al minuto 48, Gabriel Torres recibió un centro pasado, el delantero ante la marca de un defensor, y de primera intención definió de derecha para mandar la pelota dentro del marco y así hacer el 1-0, que al final fue definitivo. Cabe mencionar que este era el partido número 100 de Gaby Torres con la roja, y vaya forma de culminarlo que anotando el gol de la victoria. Panamá se despidió de la eliminatoria mundialista en el quinto lugar y con 21 puntos, tras sumar 6 triunfos, 3 empates y 5 derrotas que al final no le alcanzaron para ir a Qatar, y ahora comenzarán a pensar en el Mundial de 2026. Jugadores y aficionados esperan que el técnico Tomás Christensen continúe su proceso con Panamá, ya que este equipo desde su llegada ha tenido un importante cambio en su estilo de juego, que le ha permitido pelear con los más fuertes de la región y llegar hasta las últimas instancias con posibilidades. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan del trabajo realizado por la roja en este octagonal? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región.